Antioquia la más educada Para mí la corrupción es degradación moral Para mí la corrupción es el desfalco que están haciendo a todos lo que nosotros aportamos al país como por ejemplo los impuestos, los que pagamos impuestos y ver que nunca se ven materializados en las obras que realmente nos prometen Algo que se está pudriendo Esa es la imagen de la corrupción Los cuerpos se corrompen cuando mueren Las frutas cuando se dejan al sol y al agua Asimismo muchos seres humanos dejan corromper su alma su ser para entregarse al mundo de la ilegalidad Para combatir la corrupción basta con abrir las puertas y ventanas de las instituciones mostrando cómo estamos invirtiendo los recursos y que vamos a contratar el año entrante para que los ciudadanos conozcan, se preparen porque esto es de todos y esta es una forma, considero yo, la mejor, la más maravillosa para combatir la corrupción Donde reina la corrupción no hay desarrollo, no hay progreso y simplemente es una sociedad decadente que va en lina hacia abajo y que a la final tiende a destruirse ellos mismos Entonces no nos podemos quedar callados, hay que denunciar, hay que pararnos, hay que alzar la mano y gritar cuando hay una injusticia En mi entender no se necesita más, no se necesita más normatividad La que hay es muy buena, lo único que necesitamos es cumplirla La libertad para ir a votar la tenemos que defender todos Ese debe ser el propósito principal de la sociedad Pero además es el bien que especialmente debe vigilar y garantizar el Estado Y es que podamos, desde las capitales de todos los departamentos del país hasta las mesas de votación que se encuentran en las veredas más apartadas tener ciudadanos que de manera libre, sin ningún tipo de presión ni económica, ni armada, ni social puedan asistir a las urnas y decidir quién quiere que los gobierne Pase por aquí también usted, honorable caballero Pase luego a la urna, claro, con mucho gusto y con mucho aprecio a mi gente Por acá pasen, también usted, caballero A usted le prometí que le iba a entregar una casa Aquí tiene su casa, su casa móvil Antes de que vote por mí, luego vote por mí Gracias, ahí se está desentechando, pero eso no es sino pegarle colbón Bienvenidos a la corrupción cero, corrupción cero, corrupción cero Voten por mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!